Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos oscures, ¿qué tal estamos? Pues empezar este vídeo con una brutal noticia Ya es oficial, el Barça anuncia el acuerdo histórico con Nike, vamos a por ello Pues bien, Laporta anuncia un acuerdo total con Nike El presidente ha informado en la reunión de la junta directiva de este viernes que se ha alcanzado un pacto total con la empresa estadounidense Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, anunció a la junta directiva durante el transcurso de la reunión de este viernes que el club ha llegado a un acuerdo total con Nike para prolongar su contrato que expiraba en 2028 Según han explicado fuentes de la propia junta directiva a un medio deportivo culé el presidente explicó los pormenores del acuerdo que se estaba negociando desde hacía meses Incluso el club llegó a sondear la posibilidad de cambiar de marca deportiva pero finalmente se optó por avanzar en las negociaciones con Nike que finalmente se ha alcanzado este acuerdo Los miembros de la junta directiva dieron el ok al presidente que a partir de ahora ya podrá buscar fecha para formalizar este acuerdo clave para el FC Barcelona porque debe permitir ayudar para inscribir a jugadores en el mes de enero como es en el caso de Dani Olmo o Pau Víctor La base del acuerdo significa una mejora en el tramo que va desde ahora 2024 hasta el 2028 con un aumento de 45 millones de euros A partir del 2028 el acuerdo ascenderá a los 60 millones de euros en la que incluyen el singing bonus Uno de los aspectos del acuerdo presumiblemente es la eliminación de todas las demandas que existían entre el club y FC Barcelona por incumplimiento de contrato durante las últimas temporadas Desde 1998 la colaboración entre el FC Barcelona y Nike uno de los acuerdos comerciales más importantes en la historia del fútbol ha sido crucial para la expansión y el éxito de ambas partes Esta relación comenzó en 1998 cuando Nike se convirtió en el patrocinador oficial del club tomando el relevo de la marca Kappa Desde entonces Nike no solo ha sido responsable de las equipaciones del equipo sino que ha jugado un papel fundamental en la comercialización y globalización de la marca Barcelona Y estas son las cifras de este pedazo de acuerdo Vamos a por ello Pues bien, estas son todas las cifras del acuerdo del Barça con Nike La mejora llega hasta los 50 millones a partir de 2028 más los 10 de prima de renovación hasta 2038 Joan Laporta está muy satisfecho después de muchos meses de negociaciones del acuerdo alcanzado con Nike para renovar el contrato entre Barça y la firma de Oregon como principal patrocinador de la entidad El actual pacto teniendo en cuenta la prórroga de dos años prevista entre las partes en 2016 con Bartomeu como presidente acaba en 2028 y es precisamente esta fecha en la que arrancará la gran mejoría económica para el club Lo explicamos El acuerdo es por 10 años un periodo de tiempo habitual en este tipo de contratos tan importantes Aunque tampoco es extraño añadir, como es el caso aún en vigor, prórrogas Todo ello ha sido tenido en cuenta entre Nike y el Barça cuya vinculación actual es de 60 millones más bonos El nuevo acuerdo prevé, por todo ello, dos franjas Hasta 2038, la primera es la que va del presente año hasta 2028 periodo en el que se ingresarán 45 millones de euros más por temporada que se dividen en los 35 kilos de mejora más otros 10 de prorrateo de la prima de renovación Pero el gran salto será una realidad a partir de la temporada 2028-2029 una vez finalizado el contrato actual De hecho, a partir de entonces y durante los siguientes 10 años desde ese ejercicio y hasta 2038 el Barça ingresará 60 millones más cada año 50 de mejora más los mismos 10 de prima que se dividen entre todos los años que incluye el nuevo contrato La Porta no ha tenido ningún tipo de problema respecto a la aprobación de la Junta Directiva y tampoco habrá dificultades, obviamente, por parte de la multinacional norteamericana De hecho, se está redactando ya los comunicados de prensa porque el club tiene previsto hacer oficial el acuerdo muy pronto Está todo listo para anunciar un acuerdo que atará a la entidad Blaugrana y Nike durante los próximos 14 años Que sigan ladrando los haters de la Porta Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora La UEFA anuncia esta terrible noticia para Real Madrid en la Champions League Vamos a por ello Pues bien, agujero millonario del Madrid Tremendo bajón millonario del Club Blanco Los ingresos de Champions de los Blancos pueden verse disminuidos por su irregular competición A esa rebaja se suma un nuevo reparto del que sale en desventaja en relación a sus máximos competidores La posición del Real Madrid en la tabla ha activado todas las alarmas en el Club Blanco Cumplido el ecuador de la fase de Liga de la Champions a las emergencias clasificatorias ya que el puesto 18 con 6 puntos deja muy tocado al conjunto de Ancelotti de cara a cerrar su pase directo a octavos de final del primero al octavo por no hablar de una hecatombe mayor como la eliminación que haría temblar todos los cimientos de la Casa Blanca se añade una preocupación puramente económica Este inicio regular también le afecta al bolsillo y en esta Champions más que nunca ya que según el puesto en el que acabes en la clasificación tienes una gratificación u otra y el Real Madrid está muy abajo a día de hoy un agujero económico que es más profundo que otras temporadas Con el nuevo formato de Champions la UEFA aumentó los premios para los clubes participantes considerablemente unos 400 millones de euros más que la edición 2023-2024 El fijo para todos los clubes ascendió hasta los 18,62 millones de euros de los 15,64 millones de euros anteriores aunque sí que se produce un bajón en los premios por victoria del 2,8 millones de euros a 2,1 millones de euros para responder a que se han ampliado los partidos de seis en la fase de grupo anterior a ocho en esta de liga El Real Madrid ha ganado dos encuentros y suma el montante de 4,2 millones de euros Ha perdido la opción de sumar la misma cantidad por sus derrotas ante el Lille y Milán Los empates se abonan a 700.000 euros El Real Madrid hasta el momento se ha llevado un botín de 22,82 millones de euros de premios El Liverpool, por ejemplo, próximo rival blanco y que lo ha ganado todo hasta el momento ya alcanza los 27 millones de euros El Atlético lleva la misma cantidad recaudada que el Real Madrid El Barça, 24,92 millones de euros Un bajón millonario para el Real Madrid que tiene también otros motivos Si la posición de los del Bernabéu no da un giro radical en las últimas cuatro jornadas que quedan visita al Liverpool, Atalanta y Brest y recibe en casa al Salzburgo Tampoco optará al bono de 2 millones de euros que reciben los ocho equipos que se clasifican directamente para octavos Estos equipos además ya sabrán que con solamente estar en octavos se llevan 11 millones de euros más Los que se clasifiquen del 9 al 16 obtendrán un millón de euros adicional que se une a un millón de euros extra que recibirán los 16 equipos que jueguen la ronda de playoff aunque no recibirán ya ningún premio por victoria o empate en esa eliminatoria El Real Madrid está lejos de poder asegurarse algún ingreso complementario La clasificación final muy importante no es el único handicap que corre en contra del Madrid El puesto en el que acabes la liga única de ocho jornadas es muy importante para llevarte un pellizco extra Los equipos recibirán una nueva bonificación según su clasificación La UEFA reparte 666 partes iguales valoradas en 275.000 euros El equipo que finalice en el puesto 36 el último se llevará esa cantidad y el primero tiene que multiplicar esos 275.000 euros por 36 por lo que el campeón de la fase de liguilla tendrá un premio de 9,9 millones de euros El segundo clasificado deberá multiplicar 275.000 euros por 35 El tercer clasificado 275.000 euros por 34 partes El cuarto se obtendrá 33 partes y así sucesivamente hasta llegar a lo anteriormente citado El colista sumará solamente una parte 275.000 euros La diferencia entre quedar el primero 9,9 millones de euros y el 18 que ocupa actualmente el Real Madrid 5,23 millones de euros es casi la mitad de dinero lo que ingresarán los blancos El nuevo value pillar tampoco favorece al Madrid El famoso market pool ya es historia La UEFA lo decidió actualizar y lo ha denominado value pillar que aglutina varios conceptos el total que reparte la UEFA es de 813 millones de euros El market pool era una de las partidas económicas que la UEFA destinaba a cada país en función de su valor como mercado televisivo para la Champions y que se repartía entre los equipos participantes Cuanto más lejos llegaras en la Champions y menos los otros equipos de tu mismo país más tajada de la parte fija sin nada conseguías Históricamente siempre le ha beneficiado al Real Madrid porque llegaba muy lejos en la competición con respecto a otros clubes de la liga Sin embargo en esto el Madrid también pierde punch con relación a los otros grandes clubes europeos City, Bayern, Liverpool PSG, Barça entre otros El nuevo sistema combina el antiguo market pool con el coeficiente UEFA individual de cada club La UEFA considera que el 75% de los ingresos televisivos proceden del mercado europeo destina 640 millones de euros para pagar esos premios y el restante 25% del no europeo destina 213 millones de euros Por lo tanto el value pillar se calcula y se reparte en función del mismo porcentaje 75% 25% ¿Cómo se calcula ese 75%? es una mezcla de dos conceptos se combina cuanto más paga por los derechos televisivos el operador de cada país y cuántos equipos tiene ese país en la Champions por tanto si el país que más dinero ha aportado tiene cuatro equipos en dicha competición estarán situados de la primera a la cuarta posición en este ranking del valor de mercado de clubes esto es lo que sucede por ejemplo en Inglaterra el Manchester City es el primero en ese ranking luego siguen el resto de clubes ingleses y Champions luego los conjuntos franceses ya que Francia es el segundo país que más aporta en ese ranking de medios luego los alemanes y en cuarto lugar los españoles los operadores de España pagan menos Inglaterra Francia y Alemania pero más que Italia por los derechos televisivos de la competición en este trienio 24-27 una desventaja con la que tiene que luchar el Real Madrid frente por el equipo por ejemplo el City el Liverpool el Bayern el Dortmund o el PSG a continuación se elabora un segundo ranking por el coeficiente UEFA de los últimos cinco años los resultados deportivos de estos años el conjunto madridista es tercero por detrás del City y Bayern así que la clasificación final para repartir ese 75% del Valor Pillars es combinar ambas clasificaciones el Real Madrid ocupa el puesto 15 en la tabla de valor de mercado de clubes derechos de televisión por país y es tercero en la clasificación de coeficientes por lo que tiene un promedio de nueve puntos en la clasificación acumulada el City por ejemplo es primero en ambas listas así que su media es uno el Bayern es décimo en el Markel Racking por segundo en el coeficiente por lo que su promedio es seis cuanto más bajo es el número resultante del promedio más alto estás en el reparto por ejemplo el Barça tiene 14 puntos de media lastrado por su posición 12 en el ranking de los últimos cinco años y el Atlético 15 con 5 recordemos el Madrid 9 esa clasificación combinada da como resultado que el Real Madrid está en quinto lugar por detrás del City Bayern PSG y Liverpool un ranking que sirve para dividir parte del pastel del Value Pillar 640 millones de euros de las 666 partes el City se lleva 36 por lo que ingresará 34,58 millones de euros por el 75% del Value Pillar de la parte europea mientras que el Real Madrid se llevará solamente 32 partes a 960.000 euros cada parte al ser quinto 30,74 millones de euros y el 25% restante de donde sale corresponde a la parte no europea del total recaudado por los derechos de televisión que se reparte de acuerdo al coeficiente europeo de cada club en el acumulado de los últimos 10 años de esa clasificación final se divide de igual forma 36 de las partes al primer clasificado que en este caso es el Real Madrid 35 al segundo que es el Bayern 34 al tercero que es el City 33 al Barça entre otros el conjunto blanco obtiene el máximo 11,53 millones de euros por los 11,20 del Bayern sin embargo es una cifra muy baja para el Real Madrid en relación a ediciones anteriores una cantidad que en épocas anteriores servía para destacar al Real Madrid ya que siempre sacaba rédito de su muy buen ranking acumulado de los últimos años 36,38 millones de euros obtuvo el equipo blanco por este concepto en cada una de las Champions del último trienio ahora por contra se queda mucho más repartido en el mercado televisivo de cada federación el PSG por ejemplo en la tabla del porcentaje de los últimos 10 años es quinto por lo que ingresa menos que sus máximos competidores por este concepto aunque no compensa ya que saca mucho más rédito en el 75% de Valor Pillar que en el anterior formato de Champions un resultado total que deja al Real Madrid en inferioridad ante sus principales competidores europeos Manchester City Liverpool Valle PSG y Barça en cuanto a lo ingresado por la nueva Champions y eso que los blancos han obtenido más de 120 millones de euros en cada una de las tres últimas temporadas por su venacer en Champions pues bien como hemos escuchado a Real Madrid le está yendo de mal en peor en esta nueva Champions League y el próximo partido que van a jugar en la Champions League será en Anfield contra Liverpool al carré esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos